...el nuevo documento nacional de identidad y en este caso firmando un acta acuerdo con la Casa de la Moneda para la última etapa en materia de identidad que es la incorporación de un chip al documento es decir, vamos a ir a un documento electrónico, inteligente que va a transformarse en una tarjeta para poder no solamente ser un elemento de identidad del ciudadano sino interactuar con todos los servicios, público y privado, como por ejemplo tener incorporado la tarjeta Sube en el documento poder tener incorporado su historia clínica, poder tener incorporado los datos del ANSES, poder tener incorporado los datos del PAMI así que para nosotros ha sido muy muy importante el ingreso a esta última etapa que nos pone a la vanguardia en materia de identidad y a la altura de los países europeos sigue vigente esta decisión que se ha tomado del Gobierno Nacional y aquellos que tengan libreta de enrolamiento, libreta cívica o documento verde deben hacer el nuevo documento nacional de identidad, eso no se modifica absolutamente nada, lo que sí estamos haciendo es para dar mayor seguridad al documento y para que sea finalmente un documento inteligente incorporarle el chip al documento a través de este acuerdo con la Casa de la Moneda ¡Gracias! ¡Gracias!